¡Gracias! Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Maripi? Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Maripi? ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue Tomate? Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y quién fue? ¡Cukín! ¡Ja, ja, 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 ja Vuelen mal, huelen mal. Lávatelas bien ¡Eso, eso! Antes de comer las manos lávatelas bien Agua pa glu 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 Agua pa glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón ¡Ah! Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' con jabón glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que suces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Con jabón, glu, 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 Son los colores Rojo, tomate, verde, pejino Marrón, chocolate, ajol marino Elige tu color, cuál es tu favorito Quiero el marrón, dame el chocolatito Canta colores Canta colores Rojo Canta colores Verde Canta colores Azul Rojo, caramelo, verde, melón Azul, listero, amarillo, limón Elige tu color, cuál es tu favorito Y el amarillo mola como yo Son los colores Canta colores Rojo Son los colores Canta colores Canta colores Canta colores